TITULARES Santa Cruz con más escaños La propuesta del Tribunal Electoral le asigna tres más Potosí, Beni, Chupisaca pierden uno Santa Cruz simplemente va a tener lo que le corresponde por ley y por justicia Los cívicos de Santa Cruz dicen que los tres escaños que se suman se aproximan a la demanda regional esperan que no haya confrontación con los departamentos que pierden Por la barrera de un estatismo anacrónico por una política aislacionista de los procesos de integración económica El gobernador dice que falta apoyo del gobierno central para impulsar más la locomotora del país Anoche inauguró Expo Cruz Estamos esperando poder superar el monto en intenciones de negocios alcanzado el año pasado Comenzó la rueda de negocios Participan 25 países Bolivianos hacen negocios con bolivianos y extranjeros Se estima llegar a los 200 millones de dólares en intenciones de negocios Dos personas son, el uno es ya mayor, el otro es joven Insólito Atracan para llevarse cerveza Ocurrió en una agencia en el barrio Antofagasta Los delincuentes mostraron un arma y amenazaron con violar a la hija de la propietaria El que chocó es policía Y él estaba bestia, bestia de borracho Choque y discusiones Un presunto policía chocó su vehículo particular Los damnificados reaccionaron cuando llegó la patrulla que se lo llevó Porque la hepatitis A da hepatitis aguda, hepatitis fulminante Mil casos de hepatitis en los que va del año en Santa Cruz Autoridades en salud piden tomar previsiones para evitar la enfermedad Hay muchos avances dentro de la investigación No debemos olvidar que es una causa compleja A dos años de Chaparina El defensor del pueblo pide a la fiscalía incluir a Sacha Llorente en el proceso El comando departamental de Santa Cruz ha dispuesto a zonificar los operativos Chachapuma para el tráfico La policía lanzó el plan Chachapuma 2 Controlarán el tráfico vehicular en la ciudad y carreteras del departamento Súper tranquila, con mucha ganas de trabajar en las ferias Dayana, la primera azafata transexual en Expo Cruz Asegura que es el inicio para abrir puertas de trabajo en otros rubros Incluso el modelaje Inundadas y en estado de alerta Así están 50 ciudades del sur de Brasil Inundaciones en Brasil Calles de poblaciones quedaron convertidas en ríos Hay 20 mil evacuados Tres de los uniformados ya comparecieron ante la justicia Sin embargo, se desconocen los detalles de la audiencia Narcoescándalo en Venezuela Ocho militares están detenidos y dos funcionarios de aeropuertos Un cargamento de más de una tonelada de cocaína que salió de dicho país Fue descubierto en Francia Él quiere llegar, dice, desde hace harto Él ha querido una casa propia para nosotros Trepan el muro por un sueño Atrás del concurso de P.A.T. y ConstruMax Hay historias de participantes que ven la oportunidad de poder alcanzar la casa soñada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!